¿Qué tienes de gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo. Aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. We've never had so many the same one before. Such a long one. This book is already famous, Christine. Everybody's heard of it. Well, I don't suppose they ever expected they'd be able to buy it here in Hardborough. Leo, Toño y Paco se están peleando. I don't know. Suelten. ¡Se van a aplastimar! ¡No son animales! ¡Toño! ¡Suéltense! ¡Suéltalo! 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 ¡Vamos! ¡Suéltalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!